¡Cachorros! ¡Chase! No sé qué pasó. Me alegra que estés bien. Lo siento. ¡Ay no! ¡Es mi culpa! Creí que estarías bien en Ciudad Aventura. Pero aún es demasiado para ti. Estaré bien. Solo tengo... No estás bien. Necesitas descansar. Nosotros nos encargamos de los rescates. ¿Qué? ¡No! ¡Eso no es justo! De verdad lo siento. Sé que es difícil. Pero así debe ser. Yo ni quería venir a Ciudad Aventura. Confié en ti. Dijiste que todo estaría bien, pero mentiste. ¿Qué clase de líder se rinde con alguien al segundo error? ¡Chase! ¡Chase! ¡Espera! ¡Chase! 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 ¡Chase!